Vamos a asar carne y yo estoy aprovechando lo que se quema el carbón para asar unos elotes, pero les quité la hoja y las envolví en aluminio. Hoy es miércoles, pero en vez de cocinar adentro se me ocurrió cocinar acá afuera. Y así es como están ahorita mis elotes. Espero que estén teniendo un día muy maravilloso, un día muy bueno. Les cuento que hoy día aquí en Baiselia, en California, tembló. Se sintió fuerte el temblor. Ahorita les sigo compartiendo esa información. Los elotes, miren, bien asaditos. Creo que estos estaban pasando. Acá está la carne, la voy a tener que cuidar porque si no se me va a quemar. Ahorita los veo. Ahí está nuestra carne y un nopal que corté de allá de mi huerta. Pero está caliente ahorita esta temperatura. Súper, súper caliente. Ahora vamos a ir a la vila. Oh, era una chimenea. En la casa nos hace falta esa también. Irá, Marco. Esa la leña y el eso. Oh, era para sentarse. Una mesa, Irá, Marco. Aquí nos paramos para descansar un ratito. Ese es como un horno. A ver. Ay, sí se abre. Ahí tiene para la temperatura. Está bonito aquí. Irá, Marco, así se puede hacer también al final de la casa. Nosotros allá. Verdad que sí. Todo se ocupa nomás el ingenio. Oh, ya llegó onda. Oh, ya pasaron. Entonces él se pasó hasta la otra. Ya que los espero. Segunda vez del mes que venemos a la playa. Allá está, miren. Ahí están los baños por si nos paramos. Lo más hermoso de la vida es el mar. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero miren lo más que bonito. No, 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 no. No, no, no.